Señoras y señores, el viernes, Héctor, tú sabes que Franky entrevistó al licenciado Rafael Casanova, que es bien íntimo, íntimo amigo de Ana Cacha. Señoras y señores, vamos a ver un momentito rapidito lo que él dijo de unos flanes que hace Ana. Vamos a verlo. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Y de paso, hace un flan de coco maravilloso. Él dice que Ana Cacho Héctor hace un flan de coco maravilloso. Te metí un anuncio ahí. Ponlo de nuevo, déjame verlo de nuevo para que la gente sepa lo que él dijo de su amiga Ana Cacho, de su amiga íntima. Adelante, del señor Casanova, licenciado. Déjame verlo. Y de paso, hace un flan de coco maravilloso. O sea, él dice que ya hace un flan de coco maravilloso. Awesome, awesome. Exactamente. Entonces, señores, el licenciado Rafael Casanova, para que no lo saben, nosotros presentamos aquí unas fotos donde él está bailando con ella, está de lo más apeltrechadito, etcétera, etcétera. Y eso fue por allá por Rincón. A ver, déjame ver la foto. Mira, mira, mira los ahí. Sí, sí, sí. Que ella dice que hacen un flan de coco. Sí. Bien chévere. Sí, sí. Mira los ahí, mira los ahí. Sí, ese es el cocaso. Exactamente. Ponme Pamparia, ponme Pamparia, ponme Pamparia, ponme Pamparia. Ponme Pamparia, ponme Pamparia, ponme Pamparia. Ponme Pamparia. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, me place darle la mejor de las bienvenidas, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, a nuestro nuevo auspiciador. Mírelo ahí, señores, señores. Mírelo aquí, mírelo aquí, mírelo aquí, mírelo aquí. Mírelo ahí, en la mesa, mire en la mesa, mire en la mesa. Anda. ¿Qué dice ahí esto? Flancacho. Eso. Señoras y señores, mírelo ahí, mírelo ahí, mírelo ahí. ¿Qué dice ahí, Héctor? El fabuloso Flanc de Anacacho. Flancacho. Hecho con... Señoras y señores, ese es, ese es nuestro nuevo auspiciador, Flancacho, aquí en Super Exclusivo. De venta en un friquitín cerca de usted. Hecho con leche legítima, eso no es leche desnatada. Exactamente. Leche pura y huevo, huevo natural. Exactamente. Qué huevo chinche, comadre. Viste, 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 viste eso. Así que, señores y señores, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro nuevo auspiciador, Flancacho. Si no es Cacho, olvídese. No, tiene que decir así. Flancacho, hecho por Anacacho, para que entonces se ponga contento su muchacho. Buya, buya, eh, con buya, con buya. Así que, dime esto, dime, dime. ¿Me permite? Sí, 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 sí. Y son, 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 son. Yo no los he probado, yo no los he probado. ¿Qué tú haces, Héctor? ¿Qué tú haces? Flanc de Anacacho, un sueño, un sabor, una experiencia. Pídelo. Esta noche, llévate a Anacacho y al Flanc a tu cama y felices sueños. Eso es así. Vamos a, vamos a, estos flanes, estos, este, supuestamente los van a estar distribuyendo por todo Puerto Rico. Sí, sí, por todos lados, por todos lados. En todo, hasta en las cárceles, en las prisiones. Así que, señores y señores, eh, yo rápido me comuniqué con el licenciado Rafael Casanova. Sí, sí, sí. Y me dijo, comay, olvídese que yo le llevo, yo le, yo le llevo ya un montón. Gracias, licenciado Casanova, por habernos traído los Flancachos. Eso allá en las cucharras se va a vender como... Como pan caliente. Y con Flanc de Cacho. Y con Flanc de Cacho.